Te amo mucho muñeco de mami Me voy a trabajar y se lo dejo a Michael hoy todo el día solitos, ellos dos Cuidámelo muy bien Michael, que él está tremendo Te amo papingo Te amo mucho Te llevo tu tetica más tarde Bye bye señores Dale la buena idea que yo no quiero desaparecer, yo no quiero ir Y como vieron ahí me quedé solo con el niño, ¿verdad papi? Yo le pienso que el niño está sufriendo, que el niño está triste Pero mírenlo como está ese, está felicísimo, mira Él está viendo a su papá en la cama Él está viendo a su papá en la cama y está súper feliz Mi gente, buen día, bienvenidos a un nuevo video Hoy el video, como ustedes vieron en el título, se trata de que Gires fue a trabajar Y yo me quedé con el niño El niño está mirando la cámara, perdón, la lámpara Me quedé con el niño, yo le voy a dar su comida Usted sabe la misma cosa que hace ella Pero a mi manera, ¿verdad? Ya yo me he quedado anteriormente con él Pero, nada, me tocó hoy quedarme Porque no fui, no fui a trabajar hoy Por algo que se presentó, pero nada, estamos aquí Ella se fue y nada, comencemos ¿Tienes hambre papi? ¿Eh? ¿Tú tienes hambre? Vamos a comenzar, yo le voy a dar su comida Porque él no ha comido todavía Lo primero es, cogemos su sillita, ¿verdad papi? Cogemos su sillita, lindad, vamos a llevar para la galería A mí me gusta darle la comida en la galería Bueno, ya él cogió su babero Ven papi, vamos a sentarnos aquí Siéntate ahí en tu sillita papi, menos Siéntate Ahí, espérate Ven Ahí, como un hombrecito Espérame ahí, no te pares Y se paró Y ya él está listo Para comerse su comidita Eh Yo estoy listo para comerme mi comidita Vamos a darle su comida, ¿verdad? Ya estamos aquí Él se pone intenso Miren, esta parte de él De la sillita Yo se la quito Porque él la despega Miren, yo lo voy a enseñar Le voy a enseñar Mira Yo se lo voy a poner ¿Verdad? Y ustedes van a ver como él lo quita Y ahí vieron Ustedes vieron, miren Él lo quita Él lo quita Y no deja que yo le dé la comida Tranquilo Y se distrae muchísimo Con esa parte de arriba De su sillita Perdón Y nada Yo lo que hago es que se la quito por aquí Y se la pongo por aquí Ven papi Vamos a poner el babero Ven Eso es Eso es para que no te ensucies Vamos Ah Déjenme decirle Que ya la sillita De él viene de camino Que se le compró Porque ya Esta hay que cambiársela Porque sabe que la chiquita Esa silla le queda muy pequeña Ya nosotros pidimos una Para que él se siente ya más alto Y yo Uno sentarse Por ejemplo Yo se le doy la comida Me siento con la silla Y no tengo que estar aquí agachado Un hombre alto Y agachado aquí Y ya le incomoda Y usted ve los piecitos Bueno no se ve Pero los piecitos A él le incomoda Y se impulsa Lo alza así para arriba Como que se quiere tirar para atrás Ah Pero Ah Pero ya le viene su sillita Ya le viene su sillita Para que esté más cómodo Él Y más cómodo Nosotros Déjenme decirle Que esa gire Esa gire Esa gire enredadísima Con este niño A ella no le gusta Para nada Que Dejar el niño con nadie Ella con la única persona Que deja el niño Es conmigo Es increíble Eso es increíble Miren La única persona Es conmigo No se lo deja a la mamá No se lo deja a nadie Absolutamente a nadie Y es súper nerviosa Y llama cada rato Ustedes saben Como es madre primeriza Ella está un poquito Se preocupa mucho Por el niño Pero ya Él cuando está conmigo Ella no se preocupa tanto Ah Bueno mi amor Hoy no hay juguito A él le encanta su jugo Pero hoy no hay juguito Hoy hay agüita ¿Verdad? Ahí hay agüita Ah mira el helicóptero A mí me gusta ¿Qué es papá? A mí me gusta Con queso parmesano Me gusta Vamos a comer Ah Y ya se comió toda su comida ahora le voy a dar un poquito de agua toma papá ese si le gusta a él beber mucha agua, mucha agua lo que es agua, jugo ese si le encanta y se debe ver el jugo de un trago debe agudita bueno ya el reposó un poquito ¿verdad? yo lo voy a bañar ahora porque ha rendido muchísimo déjame dar un bañito a ver si él se deja ¿verdad papi? él tiene como sueño, tú tienes sueño mi amor vamos a quitarle tú esa papa que te ensuciaste y mírenlo ahí a los chiquiticos al le encanta mirarse en ese espejo mírenlo ven que yo me acabé de salir del baño con mi toalla, mírenlo ahí ahora le voy a poner su pamper miren, ese niño que ustedes ven ahí eso pone mano cuando le va a poner un pamper miren, ahora él está distraído porque está comiéndose la toalla pero cuando no le va a poner un pamper a ese niño o a ponerle ropa uff, ese se mueve muchísimo hay que darle siempre algo para que él agarre pero déjame ver, vamos a ver miren, ya le puse el pamper miren, nosotros tuvimos que comprarle ese tipo de pamper al niño ustedes ven que son como unos pantaloncitos que él no se los puede quitar porque ese niño que ustedes ven ahí miren se quita los pamper ¿verdad? se quita los pamper y no se puedan imaginar lo que nosotros lo hemos encontrado a ese niño él se ha quitado los pamper con caca con pipí ha hecho de todo con eso con esos pamper entonces nosotros le estamos comprando pamper de estos porque él se los quita él no puede estar un momentito sin sin pantalón solamente con el pamper porque se los quita así que nosotros se los estamos comprando de eso para que él no pueda quitarse ¿verdad? no les cuento lo que ha combinado ese muchacho con esos pamper se lo dejo a su imaginación bueno ahora voy a buscar una ropita mientras lo voy a poner ahí en su cuna porque él no me deja hacer nada tengo que estar atrás de él él pone mucha mamper ustedes ven esa gaveta él la abre todas estas gavetas la abre todas obviamente todo lo que todo lo que se llama gaveta ese niño lo coge y comienza a poner mano y a sacar todo así que mejor lo que yo voy buscando es su ropa yo lo dejo en su cuna ¿qué ustedes piensan? bueno como es para que él esté tranquilo y cómodo en la casa yo le cogí esta ropita una bermudita y una framelita para cómo él va a estar en la casa con eso él va a estar súper cómodo mírenlo ahí cómo está en su cuna mírenlo eso es eso es que tiene sueño tiene sueño papi ven 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 mi amor ven 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 vamos a ponerte la ropita ya ven párate sí ven a ver si me deja porque ese se mueve más que una pulga más que una pulga se mueve ese muchacho ven eso eso me lo puse a ponerte esta framel ahora ven ven vamos eso y ya tengo 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 mi ropita cómoda y a mí me gustan papi que tú me pides peo ahí que tú me pides peo en los brazos ahí ay sí va a él le encanta ese jueguito ustedes dirán oye pero ustedes nos lo peinan a ese niño miren aconsejenos lo que tienen a niños con el pelo como Kmart nosotros no podemos peinar el pelo a él porque no lo hemos podido peinar porque él tiene el pelo muy rizado y cualquier producto que nosotros le ponemos en su cabeza se le rizan aún más ustedes bueno ustedes en otra ocasión porque yo no tengo el peine pero Jire anda con un peine que nosotros le peinamos el pelo a él y a él se le van de ladito y se le ven bien bonito peinado para los lados pero en un momento vienen fuá y se le ponen rizo nosotros quisiéramos un un producto yo tengo cera para el pelo pero como yo soy un hombre y él es un niño no no quisiera ponérsela porque no sé si le haría daño en su en su cabello pero aconsejenme una cremita o algo tipo cera para peinar a niños que tengan el pelo rizado porque no hay forma no hay manera de nosotros peinarlo a él bueno dirán ustedes bueno pollo pero tú está feo miren mi gente yo oye esa barba tienen que quitar 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 no espérate tengo que quitarme esa barba porque díganme miren estoy ovejo estoy ovejo bueno le voy a poner un muñequito aquí yo tengo su camarita me voy a bañar y me voy a quitar esta barba porque esta barba no está así que vamos en 3 2 1 y nada miren miren ya me quité la barba ahora uno se ve un poquito más decente tengo al que llevar aquí miren ahora lo voy a llevar un poquito para allá arriba ya está oscureciendo pero vamos a ver si juego un poquito con él allá arriba verdad Keima él dice que sí vamos para allá arriba ahora con su carrito cuando él tiene mucho rato en la habitación y lo sacan él se pone muy 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 contento ya está un poco oscuro uff pero como quiera yo voy a jugar le voy a encender la luz aquí afuera ahí está chiquitín hola mi amor él está viendo las luces ven vamos a montar en el carro vamos a montar en el carro uff llegó el carro montate miren eso fue el carrito con el que él aprendió a caminar mirenlo mirenlo como está jugando a él le gusta darle vueltecita a eso queima adónde está ping queima queima adónde está chiquitín adónde está chiquitín adónde tú está adónde tú está adónde está para mí Ven de nuevo, vamos Vamos Ven Ven ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esos jueguitos Esos jueguitos a él le encantan Mírenlo, mírenlo cómo se va Mírenlo, mírenlo, para que yo siga jugando con él Ven, ven Ven, ven Vamos, suéste Ven Vamos Vamos A él le encanta Ven A él le encanta, mírenlo Él ahora abre las puertas Él ahora es abriendo y cerrando puertas Todo lo que tenga que ver Todo lo que sea una puerta Lo abre y lo cierra No importa cómo sea la puerta Puede ser corrediza Puede ser de esas que se abren Normalmente Como las puertas De las habitaciones Mírenlo, él está mirando las luces Mírenlo Mírenlo Hola Todas las puertas Todas Hasta la Hasta la ¿Cómo se llama? Hasta la mampara del baño Que es una puerta corrediza La abre y la cierra Esas ventanas También Todo Todo Yo estoy viendo todo, papi Estoy sofocado Mírenlo Cuando nosotros subimos aquí arriba Que el niño juega aquí arriba Nosotros estamos totalmente tranquilos Porque él no tiene nada que poner mano Nada que agarrar Y tiene el pie ley Como se dice El play libre para él Todo para él Para que él pueda jugar y moverse Hacer lo que él quiera No es lo mismo cuando estamos allá 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 abajo Eso es Ya ustedes saben Uno se cansa Porque uno tiene que estar atrás de él Porque hay tantas Cosas que él puede romper Gavetas Abre las gavetas Saca todo Como yo le dije En la En la habitación En la sala También lo hace Hay que estarlo cuidando Los niños cuando están así O sea Eso es Totalmente tu tiempo Dedicárselo al niño Cuando el niño está afuera Tiene que seguirlo Y no lo puede dejar En ningún momento solo Porque en cualquier momento Cualquier segundo Puede combinar Una cosa Fea Así que Míralo Papi Ven acá El tamborero Ven acá mi amor Taca 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 mi amor, miren como yo le había dicho, yo soy loco con el piano, yo soy loco con el piano, y miren que cuando yo estaba ya en Italia, Gire ponía al niño a tocar piano y ella nunca me dijo eso, ¿por qué? porque si ella sabía cómo es que él toca, si yo sabía cómo es que él toca piano, yo solo iba a quitar le iba a decir, Gire, quítaselo, no lo deje pero miren, yo le voy a hacer una pequeña muestra para que usted, ay mi amor está dándole un beso papi, miren, él da besos así, él da besos así te amo le está dando mucho amor a papi y Gire piensa que ese niño está sufriendo, ese niño está muy bien con su papá, vamos a tocar piano ahora dale papi, dale dale toca, toca ay pobre piano pobre piano mi Dios mío me lo voy a agarrar dale, dale mi amor, no es así es al paso es al paso me lo voy a agarrar dale dale papi, dale vamos a poner la musiquita guau, guau ay, 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 ay no vamos, no vamos, no vamos, no vamos no vamos, no vamos no vamos ya, ya ya, ya, ya mi gente en este niño miren, me va a dañar ese piano cuando yo vi a ese muchacho de que tocando piano mi amor no te metes en la boca no a mí me iba de una vaina Pero nada, ya jugamos Déjenme decirles que Yo normalmente, si yo me tengo que quedar con mi niño Yo lo hago Yo no tengo ningún problema con eso Jire esta vez le dejó su comidita preparada Pero su comida yo se la hago Yo no tengo ningún problema Y nada Ya En un rato vamos a pasar a buscar a Jire Y le voy a contar Cómo me fue con el niño Ella lo sabe porque Ella no dejó de llamar en ningún momento Y mi amor No te coma eso papi Ya preparé el bulto, le puse su pamper Su cremita, los wipers Y una ropita de cambio Ahí está él bebiendo agua Y nos vamos, vámonos mi amor Ven Vámonos Y llámonos su tamaño Bueno, miren Antes de yo venir a buscar a Jire Yo decidí venir al supermercado Porque tenía que comprar alguna cosita Pero Miren aquí El niño se durmió Y yo ando Ustedes ven ahí Mirenlo ahí El niño se me durmió Y yo no sé cómo voy a hacer ahora Porque Yo tengo que hacer compro Entonces el niño durmiendo Y ustedes saben que en el supermercado Bravo Eso se hace en uno Se hace en una fila grandísima Pero Él no se puede dormir hasta ahora Porque ya él tiene que dormir ahorita Él no ha dormido en el día completo Bueno Se durmió como 15 minutos solamente En la tardecita Pero no ha vuelto a dormir Wow Lo que voy a hacer es Que lo voy a cargar ahora Voy a hacerme mi compra Y Con él durmiendo en los brazos Porque imagínense Wow Yo dejé el coche Porque si yo hubiese traído el coche Yo lo entro en el coche Y me lo entro para allá Para el Supermercado Pero no se puede Pero nada Vámonos allá Yo lo voy a cargar Miren Al Al final se despertó Porque vino Un bandido Y tocó una bocina Durísimo Me lo despertó Aparte de que andaba con un músico Pero nada Mejor así Así no tengo que cargar Y se duerme directamente Ahorita A la noche Bueno Él se ha portado bien Se ha portado muy bien No ha rendido Se despertó Y Se ha estado tranquilo Es importante Bueno Ya terminé De hacer la compra Ahí está el bebé Hey man No me hace caso Voy a buscar a Jire Ahora sí Mi hijo Mi hijo Me hizo mucha falta Papi Está triste como por mí Está enojado conmigo ¿Te dedica? ¿Quieres te dedica? Para mí Mi amor Mira soy yo tu mami 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 Espérate 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 Jire Ay Mólele Ven a mami Mólele Ven a poner mamá Ven a poner mamá Ahí está Ay Ay Lindo Mami Ay Ay Jire Qué amor Ese amor Que yo tengo Tu mamá Y tú Tengo un olor Tú tienes Un olor Esa es la cara Que yo Ay Jire Qué es lo que le pasa Jire Jire Pero él te quiere No déjase ni casa Oye Yo quiero que tú veas el video Mañana Ok Para que tú veas lo contento Que él estaba con su papá Tranquilo Yo quisiera que tú veas Como mi hijo estaba contento Con su papá Te hizo falta tu bebé Yo justamente cuando tú llegaste Yo te estaba llamando Yo pero ven acá Y mi hijo Entonces mami dijo Ven acá llegó Chichi Y yo salí corriendo Y miren como me recibe a mí Y él te hizo falta Me puso a llorar Tú le hiciste falta a él Sin jugar Sin dejar Vas a ver el video mañana Para que te des cuenta Si tú le hiciste falta Y entrequema Yo no puedo creer A los chiquindoros Yo no puedo creer Que tú seas así Con tu madre Lo que quiere tirar Gracias para el suelo A rendir Guay mi amor Mami Ven acá para mi mamá Ven acá para mi mamá Déjame mami Ven acá para mi mamá Suéltalo a la bebé Ay Dios Ven acá para mi mamá Dale un beso a mamá Dale beso a mamá Dale beso a mamá Dale beso a mamá Dame un beso a mamá Dale un beso a mamá Si puedes ir a mano mamá Dale un beso a mi mamá Ah para que no te quede Ahí Ahí Ahora te beso Tú ves para que no llores Mira para que no llores Ya Ay Dios mío ¿Quieres volver para atrás? Déjame Dame mami Dame mami Dame mami Dame mami Dame mami Dame mami Ven Dame mami Dame mami Dame mami Dame mami Dame mami Dame mami